en los últimos días tal y garcía ha dado de qué hablar ya que decidió exhibir todas las supuestas irregularidades que pasan dentro de la casa de los famosos además la actriz reveló que presuntamente durante su estadía en el reality fue drogada con ansiolíticos y amenazó conseguir mostrando supuestas pruebas tal y realizó una transmisión y ahí denunció públicamente telemundo y a la producción del programa por querer demandarla por una cifra millonaria y el fin de su contrato con la televisora estas fuertes acusaciones provocaron la molestia de laura bozo quien utilizó sus redes para remeter contra tal y la tachó de mentirosa la mentira no se vale y lo que tú has hecho tal y garcía es un horror sabes que te defendí cuando te escapaste pero nunca aceptaré que se manche un show que me cambió la vida espero rectifique estos declaraciones que sabes no son ciertas la conductora aseguró que el medicamento que le recetaron a tal y en la casa de los famosos tuvo que ser aprobado por su médico antes de entrar al reality show no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se mienta de la manera que ha mentido tal y garcía respecto a la casa de los famosos donde para que te tenga una pastillita tiene que ser recetada por su médico voz aseguró que a ella jamás le dijeron qué hacer o qué decir durante su participación tal y te volviste loca que te secuestraron que te robaron tú sabes que todo eso es mentira y yo puedo ser testigo de que todo eso es mentira a mí jamás me dijeron qué hacer y eso lo juro por mis hijas en dicha publicación tal y le escribió un mensaje a la conductora y aseguró que el tiempo le dará la razón a ella amor lamento mucho que desde el desconocimiento te sientas así respecto a mi persona el tiempo las pruebas me darán la razón yo igual no dejo de admirarte respetarte y jamás olvidaré ese abrazo que me diste cuando más lo necesite la actriz dejó claro que la última palabra la tendrán los tribunales ya que asegura que tiene pruebas de lo sucedido dentro del reality show ya hay vídeos que demuestran lo contrario el mismo lupillo fue testigo de lo mal que me sentí ese día y como te digo los tribunales tendrán la última palabra todo mi amor y admiración para ti ah